¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Y nos tienen con ese relajo Queremos que vengan a resolvernos Está bueno Usted no ha ido a la gobernación a aclamarle eso Nosotros fuimos En grupo Es que ellos venían Solamente promesa Promesa Y la promesa nunca se cumple La promesa es que no se sabe Si es 2023, 2024, 2025 No se sabe cuándo La promesa que queremos Que nos lo hagan entre 15 días Pidimos cantarillas Que nos pongan la cantarilla Y que nos tapen los puentes Aunque no reparen el canal El bajo y el mal olor Hay muchos intoxicados Tenemos videos De cuatro vehículos Que se han caído Yo mismo Ha tenido que buscarme Porque me buscan a mí Para que yo lo jale Con mi vehículo ¿Por qué razón? Por culpa Hay síndicos que vino Y derrumbó eso Ustedes ven Y necesitamos que nos ayude Que nos dé la mano Esto no es una cosa en contra Pero lo necesitamos De ahí no cumplir Durante los 15 días ¿Qué harían ustedes? Bueno, a ver Otro piquete más fuerte Entre todos vamos a cumplir Nosotros tenemos Las personas aquí Atajadas Porque aquí lo que se quería Era huelga Que más goma y de todo Y yo no permito eso Nosotros los grupos No vamos a permitir eso A donde se puede resolver Y hablando ¿Por qué me dio ese nombre? José Antonio Rodríguez Ramos ¡Queremos los puentes! 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 ¡Queremos los puentes!